A ver si tiene algo No se abre esto, Alba Esto es muy antiguo Y tiene algo dentro Pero, ¿cómo se juega? ¿Qué? ¡Una pistola! ¿En serio? En el back, en el back, no hay una pistola No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues otro vídeo más de Detección Metálica Hoy sigo en Holanda Estoy con la gente de Watshuz MD Hemos venido hasta Ámsterdam Hasta las afueras de Ámsterdam A ver qué nos podemos encontrar con los humanos en este canal Seguramente se hagan cosas interesantes Porque esto es una zona por la que pasa un montón de gente Así que, a ver qué pasa He dejado este palo Con un imán a la máxima extensión Estoy muy caldo por aquí Pero es que hay un montón de lodo O sea, se me muevo yo ¡Cuidado! ¿Qué es? Un montón de balas ¿Balas? Sí, muchas más balas tú ¿Bullets? Oh, sí, sí ¿Bullets? Sí, un montón de balas Un montón No No ¿Qué es posible? ¿Qué es posible por aquí? ¿Viste la pistola ahí? Sí 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 ¡Ah! ¿Bullets? ¿Tú ves ahí? ¡Ah, es el móvil! ¡Fipa! Una guerrilla aquí No, tiene que estar la pistola seguro por ahí abajo Seguro, ¿eh? Ryan, tienes que encontrar la gun ¿Ok? ¡Sí ¡Ah sí ¡Ah! 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 ¡Nos,ением a 2, Therapy ¿Más balas ahí? ¿Más balas? Más balas, hay cuatro más que se me caben de cara al sur Venga, a ver si encuentras la pistola Sí, al parecer es que encontraron un par de armas aquí ayer Ah, pues puede que se haya caído la munición Sí, a ver si aparecen más Estaría guay ¿Una caja anda? No sé Está cerrada, ¿está cerrada o no? No me lo puedo creer Es una caja de dinero No me lo puedo creer Con solo mad en él Sí, solo mad Ah Flipas Qué barrio más chungo, ¿no? Mira, acabo de encontrar muchas más balas Es que es acojonante Ten cuidado, por favor No me lo puedo creer Brian, ¿te gusta salir de la cama? Sí, sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es una barra, creo No ¿Qué es eso, Brian? ¿Esto es fitness? Sí ¿Qué es? ¿Qué es? Qué de basura Alucino Más balas Dos Tres Seis balas más Pues a la caja Voy a probar a tirar un poco con la cuerda Me estoy reventando de estar aquí colgado No, no problem Voy a probar Un cipo Sí Y una caja Qué buena una Tal vez funciona Sí Aquí está Sí, es un cuchillo de macarra Un cuchillo de macarra Buena pinta Es increíble, no para nada para hacer movidas, tío. Es que no sé ni dónde grabar ya. A ver si ha cogido algo de aquí. Es increíble la mierda que hay aquí, acojonante. Pero John está encontrando piezas de una bicicleta. ¿Qué es esto? ¡Eh, una pala! Esto me recuerda a algún vídeo que hemos hecho. Sí, seguro que contigo encuentro paletas de estas. Os dejamos por aquí el vídeo donde encontramos una paleta ayudando a una señora en su piscina. Está en un poco de peor estado que la otra. Claramente. No sé si lo solté. No, viene algo aquí, seguro. ¿Qué es eso, tío? Una barra, ¿no? Esa es de calle. Un pivote, parece. No, es un amortiguador. Es un amortiguador. Debe ser un amortiguador de una moto o de una bicicleta o algo así. Qué cerda es la gente. Yo alucino. Yo alucino. Es que flipas esto, cómo pega, eh. Es magnético por todos los lados, es una putada. Es que en cada tirada pillo algo. Mira. Otra barra. ¿Qué es eso, eh? ¿Otra barra? Sí, partes de bicicleta. Mira, hay un céntimo. ¡Sí! Un céntimo. No, no es un céntimo. ¿Qué es esto? No sé qué moneda es. Mil novecientos cincuenta. Ah, ¿no? Mil novecientos cincuenta, pone. ¿Es español? No, no, no. ¿Lo veis? Creo que es una moneda alemana. Ah, está bien. Otro cuchillo, ¿viste? Otro cuchillo. Creo que es igual que encontraron antes. Mira. Bueno, muy parecido. Sí. ¡Wow! Black sailboat. How to have in USA. Another knife. Ah, mire, funciona bien y todo, eh. Está perfecto. Mira. Otro cuchillo, tío. Creo que es el tercero ya que sale. Mira. 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 Uno, dos, y tres cuchillos, tío. Acojonante la cantidad de movidas que hay aquí. Mira. Y otra llave. Otra llave que no la había visto. Yo creo que son llaves de cajas fuertes y movidas. Porque esto tiene más pinta de puente de los atracos. Sí. Puente marronero, eh. Puente marronero fijo. Sí. Pero que está todo lleno de bolsas, tío. Qué asco, tío. Sí. No lo estoy soliendo, pero huele fatal. Es muy asqueroso. Es muy asqueroso. Muy asqueroso. No os lo podéis imaginar. Unas llaves de un coche. Son las que ha cogido Brian. Una llave antigua. O sea, está rota, pero... Me cago en la leche el imán este. Cómo pega, tío. Lo que pasa es que le falta esta parte de aquí atrás. Alucina, tío. Hay un sujetador ahí. En serio. Hay un puto sujetador. se hace con mi. No hay uno de los de los pies. Jajajajaja. La otra moneda. Están los dos. Un rey, Jorge. Pazte. Un árbol en los árboles, se creó en los árboles alrededor de aquí. Una plancha. Una plancha colgando del árbol. Esto es un realista. Un cohen. Un gulde. ¿Sabes quién? Realmente no lo sé. ¿Por este dinero? Sí. Dos horas de preparación. Cinco minutos. Está muy limpio. He encontrado un bolso. Vila, ¿vamos al otro lado? Ya están Jimmy y Nick a ese lado y la gente les va preguntando. ¿Dónde? En la caja magnética, por supuesto. Mirad. Todo esto es lo que se encontraron sus amigos el otro día, fijaros. Hay una moto, una caja fuerte, otra caja fuerte ahí más pequeña. Hay un candado de moto también grande ahí. O sea, es increíble la cantidad de movidas que hay aquí tiradas. Y esto es la otra parte del río. O sea, es lo mismo. Antes estábamos ahí. Al parecer este es un barrio bastante conflictivo de las afueras de Amsterdam. Y la gente roba las cosas y luego las tira aquí al río. Es que la moto esa está totalmente desguazada. Solo chasis, fíjate. A saber lo que puede aparecer aquí. Otro teléfono. Otro teléfono. Una BlackBerry, ¿no? BlackBerry. BlackBerry Curved. Sin batería, sin tarjeta de teléfono ni nada. Robada seguramente. Son diferentes a las que me encuentro ahí en el río. Otra caja de caudales tú. Ya van dos vacías. Este está robado. Los teléfonos se han comprado. Es increíble, hombre. Acabo de encontrar un taladro, ¿no? Mira qué a la mierda que hay. ¿Qué has encontrado? Un teléfono. Un teléfono. ¡Wow! ¡Entra BlackBerry! Sí, pero hay una... abajo. Mira, Alba. Destruidas. Entiendo que roban un teléfono y luego lo tienen ahí arriba. Igual son teléfonos marroneros que los usan y luego los tiran. Pero acojonante, ¿eh? Mira cómo está la pantalla. Flipas. Yo estoy intentando tirar y de él, y no, y se me despega. Un teléfono alemán. A ver si puedo sacar algo. Tiene que ayudarte él. Sí, puede sacar algo. Te he huevado aquí, mira. Pilas. ¡Dios! Tres pilas. Pues tiene que tener algo debajo que tenga pilas, a lo mejor. Pues a ver, es que hay tanta basura aquí que igual no tiene ni relación con lo que hay ahí. Es que es todo magnético aquí, tío, te lo juro. Todo magnético. Que va, no lo vuelvo a pillar ya, no sé dónde está. ¿Eso de dónde? Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? ¡Un otro seguro! ¡Un otro seguro! ¡Dios mío! Que no se caiga. O esta es antigua, ¿no? A ver. ¿Y esto qué es? Otro candado de bicicleta. Un candado. A ver si tiene algo. ¿Cómo se abre esto, Alba? Esta es muy antigua y tiene algo dentro. No suena algo... Seguramente sea barro, pero... ¿Cómo se abre? Ah, es que tiene agujeros. ¿Qué? ¡Una pistola! ¿En serio? En el back, en el back no hay pistola. No me lo puedo creer. ¡Vamos! Pero esto es surrealista. O sea, acabas de encontrar una caja de seguridad ahí y acabas de sacar una pistola. El arma... En el back. Look, it's ripped. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!